Se separaron hace un poco más de 10 años, formaron un dúo exitoso en el año 2007 y hasta llegaron a tener una serie propia. Pero en el año 2012 decidieron tomar caminos separados luego de haberlo pensado mucho tiempo. Algunas versiones instalaron que estaban peleados, dos artistas que llegaron a cautivar a Daddy Yankee, ya que fue el mismo Big Boss quien quiso incluirlos en la firma del cartel Records. Hoy en Historias del Reggaetón vamos a repasar qué pasó con la corta pero exitosa carrera del dúo Novo y Iori, algunos de sus clásicos que marcaron tendencia en tiempos donde no existían las redes y en qué andan hoy estas dos leyendas de la industria del género. ¿Quieres averiguarlo? Comencemos. El principio del fin comenzó cuando en los estudios musicales cada uno grababa su parte y se veían solamente en los shows. Para Iori era como un matrimonio que había cumplido un ciclo donde el fuego de la pasión se había apagado. Por eso mismo estos artistas decidieron darse un tiempo por aquel entonces, de común acuerdo y en muy buenos términos creyeron que la mejor manera sería que cada uno continúe su camino por separado. Lo anunciaron públicamente y así fue como se separó el dúo Novo y Iori. Pero ¿puede una historia de amigos, casi hermanos, terminar de esa manera? Posiblemente un interrogante que nos hagamos a menudo es ¿Qué pasó en el medio de estos dos artistas que tenían un futuro prometedor? Acababan de sacar un tema con Daddy Yankee y al poco tiempo vino la disolución de la banda. La historia de Novo y Iori dio comienzo de una manera muy pero muy particular. A diferencia de Iori, Novo llegó a formar su propio estudio en el estado de Filadelfia llamado Black Jack Studio. Ambos cantantes pasaron momentos lindos y amargos en sus vivencias personales hasta que en el año 2003 se presentó la oportunidad de ambos conocerse por obra del destino, ya que todos en los suburbios comentaban que ambos eran los mejores exponentes de la ciudad de Filadelfia. Se conocieron y desarrollaron una profunda y sincera amistad porque se identificaban por los sufrimientos y escollos que habían vivido. En ese momento, tanto Iori como Novo decidieron grabar un tema juntos, el cual contó con un masivo apoyo de parte de la comunidad latina en el estado de Filadelfia. Tanta pero tanta fue la conmoción que la gente y los amigos le pedían a gritos la unión permanente como dúo. Y hoy en Historias del Reggaetón, te vamos a contar la verdadera historia detrás del seudónimo implantado por los fanáticos mejor conocidos como Las Dos Nuevas Amenazas, cuyos integrantes serían Fernando González, mejor conocido como Nova, y Fernando Luis Sierra Benítez, mejor conocido como Iori Boy. El debut oficial de Nova Iori fue para el año 2007 con la canción Por Encima, la cual se hizo conocida en Puerto Rico y gracias al éxito local que supieron cosechar, lograron grabar su primer mixtape titulado Por Encima. El disco que mencionamos anteriormente llegó a estar conformado por 20 canciones y múltiples colaboraciones como con Coscuyuela o el dúo Yaga y Maki. Los buenos resultados sumados a los talentos musicales de los jóvenes auspicieron la firma con la compañía Badlands, esto en el año 2008 con el que lograron posicionarse más dentro del género. En 2009 y al igual que un gigante que recién se levanta, lograron más notoriedad en Latinoamérica. Luego de la publicación del sencillo llamado Bien Loco, tema que sonaría tan freshy por aquel momento y que tuvo una mezcla 10 años después bajo el nombre de Bien Loco Challenge, sin perder un ápice de frescura. En 2010 participaron en diferentes colaboraciones como Matador Remix o El Mal Me Persigue, además de lanzar sencillos como La Noche Perfecta o Un Poco Más, los cuales ayudaron en la promoción de su primer material físico. Bueno, este fue un año de mayor auge del dúo Nova y Yori. Los logros producto de sus éxitos musicales no tardarían en producirle su segundo mixtape titulado Salimos del Bloque, el cual contó con nada más y nada menos que con 20 canciones. Artistas formados en la vieja escuela del género urbano, de los que sacaban primero el tema y luego el video, publicaron su primer y único álbum de estudio titulado Mucha Calidad en el año 2011, el cual contó con las colaboraciones de Daddy Young, Nieno Flow, Alex y Fido, Yomo, Ángel y Cris y Gallego. Aunque el desgaste con el paso del tiempo sea inevitable, tanto Nova y Yori venían realizando temas y colaboraciones por separado. En realidad nos explotaba en la cara cuando notábamos que resaltaba uno más que el otro, como ya ha pasado en otros grupos o dúos musicales. Y es precisamente por esto lo que ha generado pequeñas diferencias y el enfoque de un crecimiento personal entre los artistas, quienes al día de hoy siguen muy asombrados por los miles de fanáticos y seguidores que tienen. Y no les miento, pues mediante la red social Twitter, replicaban los mensajes de apoyo que marcan la superioridad entre uno y otro. Pero algo habían dejado en claro. Nova dijo en un mensaje que no iba a estar en el show de Panamá con Yori. Nova había lanzado un tuit en el que le hablaba a su público y decía Mi gente, no crean que Nova y Yori son enemigos. Somos como hermanos, solo que decidimos ser solistas. No crean malas noticias. Yori, por su parte, también se había manifestado en la red social del Pajarito Azul al señalar lo siguiente. Les doy las gracias a todos por hacer este nombre tan gigante. Ahora espero que me den el mismo apoyo en esta nueva etapa. Los quiero atentamente, Yori. Y así fue como se separaron. El debut solitario de Yori Boy fue con el disco La Fórmula, el cual contó con el exitoso sencillo More. Tras su debut, se consolidó con las canciones Romeo y Julieta y Noches de Fantasía. Posteriormente, en el año 2015 firmó con su nuevo manejador llamado Young Boss Entertainment. Comenzó a producir su álbum llamado Matando la Liga, que contenía los sencillos Quédate conmigo y Por qué cambiar. Y así fue. Tras su debut, Yori Boy realizó una gira mundial por los Estados Unidos, Europa y América Latina. A lo largo de su carrera, ha lanzado los discos Otra Liga, Otra Liga 2 y Crème de la Crème, con los cuales ha tenido éxito. Yori es un exponente de género urbano que ha logrado consolidarse en la música con sus canciones, de las cuales algunas son medianamente exitosas. Sin embargo, posee un talento como intérprete muy pero muy grande. Influenciado por Daddy Yankee, quien le puso el mote del chicle Yori Boy, llevó cerca de 13 años trabajando en su último álbum, denominado Bubblegum. Asimismo, Yori contó que a él nunca le interesó trascender y elevar su nivel al del calibre del Big Boss, sino que sus pretensiones eran más terrenales, como poder pagar el alquiler de una casa, tener un carro y poder realizar las comidas diarias. Nunca se han ceguecido por los flashes del espectáculo y nunca le gustó ser ídolo de nadie. Con el simple reconocimiento obtenido, él sintió que su obra artística dejó una huella en el mundo. A diferencia de los grandes artistas, Yori prefiere poder salir a pasear tranquilo e ir a disfrutar de una buena película. Por otro lado, la carrera solista de Nova, tras su separación de Yori y ante la ola de comentarios poco alentadores respecto a su futuro artístico, fue acompañada de la decisión de nombrar su único disco, El Subestimado, álbum que vio la luz en el año 2016. El concepto artístico del disco estaba dado como una forma de demostrar ante el público que podía superar las expectativas de su trabajo. Dicha producción discográfica presentaba a un Nova totalmente metido de lleno en la música y ofrecía al público y a sus fans mucha, pero mucha versatilidad. Con ese único álbum y unos cuantos sencillos en su historial, recientemente Nova la amenaza, acaba de lanzar un sencillo llamado Delincuente con DJ Zetian. Aunque haya pasado nueve años de la última vez que se habían mirado a la cara para hablarse, cualquiera pensaría que recomponer una relación de tantos años de amistad cuando compartían hasta el mismo techo sea un poco difícil. Pero por diferentes motivos, para Yori y Nova o Nova Yori, eso no costó nada. Y es que Yori Boy, en su último trabajo denominado Bubble Gum, bautizado así por Daddy Yankee, invitó a su hermano mayor Nova a colaborar en el tema lunes a sábado. Si bien los primeros segundos del encuentro más esperado por miles de fanáticos fue un poquito raro, enseguida rompieron el frío. Y es que como si no hubieran pasado ni un pero ni un solo día de verse, Yori todavía sigue considerando a Nova como su hermano mayor. Si hablamos del tema de lunes a sábado, debemos decir que es un reggaetón fiel al estilo de la vieja escuela. Aún no cuenta con un video oficial y es uno de los mejores temas del álbum de Yori, que además cuenta con 17 temas musicales. Yori Boy ha aclarado en una entrevista que le hicieron recientemente que está disponible para seguir sacando sencillos con su fiel amigo Nova, o un extended play si los fanáticos así lo quisieran. Parte final Nova y Yori son dos amigos que se han separado al igual que un matrimonio que perdió la química de la pareja. Ellos han decidido lanzar sus carreras como solistas. Si bien nunca buscaron la fama que tienen los grandes artistas, ni le vendieron el alma al diablo para llenar estadios, prefiere disfrutar de los placeres mundanos como cualquier hijo de vecino. Aunque no esté descartado que hayan nuevas colaboraciones entre ellos. Pero lo que sí sabemos con exactitud es que el dúo Yori y Nova, o Nova y Yori, Nova más valga la redundancia. Una conclusión que pudimos sacar luego de ver este video es que cuando dos potencias de la música vuelven a juntarse, nos deja la garantía que la vieja escuela de reggaetón no está muerta. Sigue sonando duro y está más viva que nunca. Espero que te haya gustado el video al igual que a mí. Si te ha gustado no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal para estar al tanto de más notas en historias del reggaetón. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Chao.